Cuadran todas, séptima carrera, una milla de la distancia Y ya abren la compuerta, sí, están en carrera, lucha grande, KUKA E Forbidden Love, están lost Luchan la dolantera en la primera curva, están prácticamente parejas A cuerpo y medio para el tercero, luchan también Lali afuera Y adentro, Aydin, Leunam, RR Están faltando 1.200 metros para el final KUKA E limpio al frente por un cuerpo Forbidden Love al segundo, a dos Para el tercero, Lali, al pescuezo en el cuarto lugar Corona Roser a uno en el quinto, queda Aydin, Leunam, RR Faltando 900 metros para el final Sigue en la delantera, KUKA E en el poste de los ochocientos Cuerpo y medio su ventaja, Lali Para el segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero Forbidden Love a uno en el cuarto Corona Roser en el quinto A cuerpo y medio adelanta mucho Josephine María, faltando 500 para el final KUKA E medio cuerpo al frente Lali ataca afuera en el segundo lugar A dos cuerpos en el tercero, luchan Forbidden Love Y afuera Josephine María Entran ya en plena recta final KUKA E despega a dos cuerpos Lali al segundo, a medio Forbidden Love al tercero No avanza ya desde el cuarto lugar Josephine María aquí en los setenta y cinco finales KUKA E un cuerpo al frente Lali, ataca afuera Se defiende, KUKA E TEMENDO FINAL Entre KUKA E y Lali Está la ganadora De esta séptima carrera TEMENDO FINAL